¿Qué llevabas conversando? Me dijiste buen amigo y me detuve asombrado a la vera del camino No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén de Jesús de Nazaret A quien clavaron en cruz, por eso me vuelvo en pena a mi aldea de Maús Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del par Van tres días que se ha muerto y se acaba mi esperanza Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alma Pedro, Juan y algunos otros hoy también hay a buscar Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús Oh tardíos corazones que ignoráis a los profetas En la ley ya se anunció que el Mesías padeciera Y por llegar a su gloria escogiera la aflicción En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús Nuestro corazón ardía a la vista de Maús Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del par Hizo seña de seguir más allá de nuestra aldea Y la luz del sol poniente pareció que se muriera Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice Y al destello de tu luz, en la bendición del pan Mis ojos conocerán al amigo de Maús Por la calzada de Maús, un peregrino iba conmigo No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del par No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del par No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del par